Eso, lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Por el camino largo de un riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un riachuelo Por favor ya no existas, no vuelvas a estrellar Ya pasa tu página, eres una mentira Matito marzante, no mereces mis lágrimas No quiero verte más nunca La cara Yo soy el que cayó y se levantó Ya vale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejas descager Pero ella me levantó Ya vale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan a mí Y es que el tiempo yo jamás dirá Te fuiste buena al pensar Que yo ya te amaba Me compré un vestido y que bailé Toda la noche conmigo Que quiere abrazarme Y el pelo acariciarme Dime que hace si no estuvo el marido Siento mis ojos a llorar Siento mi corazón desangrar Roto me has dejado Mi pobre corazón Quisiera arrancar Adivina quién acaba de llegar Esa ruta euforia Con esta nueva baile que se sigue, 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 sa Hey, 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 hey Haciendo el sigue, 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 sigue Haciendo el sigue, 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 así que sigue Delira, 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 delira inventada Hey, hey, hey Delira, 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 infinitoada Haciendo el sigue, 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 sigue Vuelve el nuevo, sigue, 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 sigue La escritura se parará Sigue, 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 sigue Así que sigue, sigue, sí, quizá Hey